¿Qué tal amigos de Alerta Roja? Aún acá en las acasias se investigan las autoridades, los agentes de criminalística, lo que ocurrió en uno de los parqueaderos cuando varios sujetos fueron baleados y perdieron la vida. El hecho obviamente ha suscitado el temor entre quienes viven en este sitio, en el cual se escucharon ráfagas, disparos que le quitaron la vida a los ciudadanos que estaban sentados. Tenemos que tener nuevas precauciones porque uno a veces anda sin cuidado, entonces por aquí fue a las 9 de la noche. Yo me había ido a la casa cuando yo veo que eran mis amigos míos, pero cuando ya vengo a la noticia, que ya lo habían acrobillado, pero nosotros estábamos aquí. Uno mataron allá, dos aquí y los dos que ahorita acaban de… ahí está la familia, todo lo que tienen que traerlo. Ahí es mi sargento, el que se anda ahí, ese es mi chú, que estamos hablando ahí con él. La verdad no hay cómo explicar porque ya uno no tiene seguridad en nada. Todo el mundo lo que hay que querer es armarse para poderse defender, porque un policía no puede estar atrás de un ciudadano o un miembro de fuerzas armadas, así es. Totalmente en nuestra ciudad lamentablemente está un caos terrible, que el único es nuestro señor Jehová es el que tiene el único poder, porque imagínese, esto está totalmente desatado, este demonio a destruir a gente, que verdaderamente hay alguien que no tiene culpa y por errores de otro lo matan. Mire, el chico no tenía culpa de nada, era un chico descapacitado, honesto. Precisamente la familia no tiene ni siquiera para poder comprar la cajita. ¿El chico estaba con ellos conversando? Lo que pasa, la verdad que dice, no sé si el chico estaría conversando con ellos o pasaba él, porque como él vive por este sector, este mismo barrio, entonces la verdad que no sé qué pasó, porque ya fue tarde la noche, ya es hora, ya no, es imposible. Pero sí quisiera de verdad hacer llegar a alguien, alguna autoridad que se haga presente, aunque sea que le dé la bóveda para poder enterrar al chico, porque es una familia de recursos económicos que la mamá del joven está fallecido, es descapacitada y él es descapacitado. O sea, uno de los chicos baleados es descapacitado, ¿dónde estaba el chico? ¿A dónde hay que le...? El chico dice que pasaba, ahí es donde está esa cosa verde, con esos rojos, ahí fue. O estaba parado él, pero lo que ve que disparan al otro chico, como él es enfermito, se acerca. A la final el otro que llegaron a matar a ese otro chico, a la final pensaba que el otro chico tenía armas, porque el otro chico es sano. El niño, el joven especial es sano. ¿Cuántos fallecidos en total, dicen? Dicen dos, dos. Sí, pero sí le hago un llamado directamente a la autoridad para que puedan ayudar a la mamá. Lamentablemente para una bóveda, qué sé yo, en dónde, al alcalde de nuestra ciudad, para ver si le da aquí en el... ¿cómo es aquí en el Canario? Para que le den una bóveda al chico, porque lamentablemente la mamá no tiene para poderlo enterrar. Ahorita aquí el barrio está tratando de ayudar algo para ver si se le puede comprar la cajita. Sí, ese es mi pedido en especial para nuestro alcalde, que le haga llegar a la señora. La mamá de él se llama Glenda, pero es una mujer descapacitada que totalmente tampoco tiene nada. Ni trabaja porque totalmente ella no puede, es descapacitada la señora. Como el hijo también era descapacitado. Por aquí la delincuencia aquí en el Cristo Consuelo sí está bien feo, por aquí sí. Justamente ayer creo que hubo una balacera por aquí, mataron a unas señoras aquí en el parque. Sin ser nada, mire el muchacho, sin ser nada cayó él. Así mismo pasa, tenía que estar ese uno cuidando nomás. Pero qué pena por el muchacho, joven. Créeme que estás en el peluco del cuervo porque es conocido por aquí el muchacho. El muchacho era conocido aquí. No se metía con nadie, no le decía nada malo a nadie, pero cayó. Bueno, el hecho se produjo en este sitio, justamente donde está el tacho verde y el cono tomate. El ataque se suscitó de un momento a otro. Por aquí pasaba una persona discapacitada, que como ya lo habíamos escuchado, pues fue víctima de los disparos. Varias personas resultaron heridas, intentaron correr según los testigos, pero lamentablemente ya no pudieron hacerlo. Y algunos de ellos pues pidieron, trataron de pedir ayuda aquí en el barrio, pero la gente se asustó. Cada quien se metió a su domicilio. Como ustedes pueden ver, esto es prácticamente un parqueadero en donde las personas están atemorizadas. Puesto que al momento del ataque había una cantidad de personas numerosas que tuvieron que ponerse a buen recaudo el momento que escucharon los disparos. Como ustedes pueden ver, aquí también este es un sitio en donde muchas personas también, muchas personas deambulan, hacen su casa. Este es un parque infantil en donde ocurrieron los hechos. Las personas que ustedes ven allá también se pusieron a buen recaudo. Algunos de ellos tuvieron que esconderse porque pensaban que iban a seguir disparando. Y obviamente esto trajo también la reacción de las autoridades, de la policía, que en este momento pues estaba tratando de dar con los culpables. Este ataque a balas aquí en el sur de la ciudad. ¿Qué pasa con el crimen? Verá, yo le voy a informar algo bien. Ayer yo duermo aquí porque estoy tirado en la calle. Pero ayer que hubo el crimen yo no estuve aquí. Se salvó. Sobre eso no le puedo informar nada, papito. Pero sí te puedo informar algo que está avanzada la delincuencia, los crímenes, el robo. Un año lindo. ¿Se asustó? ¿Se asustó? ¿Qué tú estabas anoche aquí? Yo no. ¿Nos ocho y llevo horas de mañana? Buen dato. Buen dato. Oye, bueno. Lo que pasa es que esto no va a terminar hasta que no termine la droga. Y usted sabe que la droga no va a terminar nunca, ¿verdad? Sí, aquí mataron a un muchacho sano, un muchacho que no se metía con nadie. Era una persona de su casa, su parque, porque él vivía ahí, como usted se dará cuenta ahí. Lamentablemente por la gente que viene a vender su porquería aquí, es que tiene que morir gente inocente, ¿verdad? De verdad, que la gente nosotros nos sentimos como moradores que vivimos aquí, nos sentimos sumamente coordenados porque somos muchachos que no hemos creado aquí de barrio. Somos muchachos que no hemos creado así como ellos de aquí. chiquitos, entonces es algo doloroso, tanto para la mamá, porque era su único hijo, como nosotros, que somos amigos, allegados. Nosotros los que salimos vimos que estaban... ¿Cuántos disparos? Como diez más o menos. Nada más de fusil, porque los disparos fueron sumamente escandalosos. ¡Pac, pac, pac! Pensando que eran otras clases de personas, vimos y no habían sido, que eran muchachos aquí del barrio. ¿Cuántos chicos resultaron baleados? Digamos, muertos dos, heridos ninguno, directamente dos. El que, con el que iban a matar y el, lamentablemente, el muchacho que, como muerte colateral que se le llama. Como usted se da cuenta, está acá, está la policía, pero aquí no hay frecuencia, aquí no hay policía, aquí no vienen militares, aquí no viene nadie. Esto es de los policías, aquí pusieron los moradores por los policías, por los robos que hay todos los días y a cada rato aquí. Pero, sin embargo, mire, como usted se da cuenta, eso está botado, no hay policía, no hay militares, aquí este es un barrio de nadie. De verdad, es mucha pena, porque nosotros lo conocemos desde pequeños, pero nosotros lo que queremos es justicia por ese bandido que mató al niño, ¿me entiendes? Pues incluso que un niño que no hace nada, es ausentemente, su madre queda sola, ¿me entiendes? Es como que a todos los dolieras que lo mataran a sus hijos. Que no quede esa muerte en Cune. Que se vayan todos los que venden droga aquí, que se vayan de este parque, porque no... De otro lado vienen a meterse acá, que otras personas tienen que pagar. No era de este barrio, era de La Machala y Oriente. Y lamentablemente vino aquí, aquí vino y lo mataron aquí, lamentablemente tuvo que morir una persona que no tenía que haber muerto, porque de un muchacho sano, vuelvo y solo repito, que no se metía con nadie. Y era un muchacho especial. O sea, acá vienen a disparar a uno que no era ni del barrio. No era de aquí, de este barrio, lamentablemente. Es para que no queden, como ellos mismos dicen testigos, matan y no se dan cuenta que dejan a la madre totalmente consternada. Muerte en vida. Mírenlo cómo está, mírenlo cómo está el parque. Totalmente destruido, no tiene mantenimiento, no tiene nada. No tienen así tomando tampoco y todo eso, porque todo eso ven los niños. No entiendo. Pero ya, pues nosotros lo que queremos es justicia para ese bandido y que pague toda la condena de los que mataron al niño, que incluso no tenía el niño, la culpa de nada de este varón que mataron. Estamos viviendo en un ambiente de zozobra y ya las autoridades tienen que hacer algo. Esto debe ser resguardado permanentemente, sin embargo, usted puede ver aquí la ausencia de los policías. Ahora le ha tocado a un muchacho inocente caer bajo las balas asesinas de estos sinvergüenza, que no reparan en matar al pie de su casa a las personas. Un llamado desde aquí a las autoridades, a los fiscales, a los jueces, para que ellos tomen cartas en el asunto, para que ellos no se comprometan con la delincuencia, para que ellos no sean jueces penales y puedan responder ante el clamor de la sociedad. Pero yo estaba aquí y el mal estaba al frente, además ya vio que vino con las pistolas, él quiso correr, él quiso correr cuando le pegan el tiro a él, el muchacho, porque él lo coge, el mal lo coge y le pegan el tiro de la cabeza al mal también, porque además lo que le dan era... Y ahí yo cuando veo que ¡pum, plum, plum! Yo me hago el muerto y lo veo que lo cogen y ¡plá, plá, 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 plá! Lo rematan al panda en el suelo. Una aquí es zanahoria, chupa, pero... Pero ya anoche ya fue, ya cosa, ya fue cosa grande. Eso me salvó anoche porque yo me tiré al suelo y ahí están los videos, están agarrados los videos y las amistades en el calle. Burro, yo pensé que te habían matado burro y todo. No, le dije a mi mamá. Todavía no, le digo, todavía no me toca, le digo, pero si no, sí me matan a la noche. Es que los mandos no querían testigo, nada. Pero dos motos, cuatro mandos, pero un solo mamá vino y lo cogió, ¡pum, pum, pum! Lo que yo me tiro al suelo, ahí lo veo que el mamá lo remata en el suelo. ¡Papá! Un lado no se metía con nadie, el mamá que es especial todavía. Y lo matan por ahí, para comer dios lo matan al mamá. Porque el mamá pensaba que cuando le pegan en el primer tiro, lo va a coger. Y de radio, dije, no, ok, vale, pero te me tiro en la cabeza. Un solo tiro en la cabeza, yo, yo. Luto aquí en las Acacias, entre las personas que conocieron a estas personas, avaliadas a estas personas. Lo que es el sector de las Acacias, un sector populoso de acá de la ciudad, en donde no se deja de hablar del ataque a balas que sufrieron, pues las personas que normalmente hacen que normalmente se ponen a divar y se ponen a conversar en este sitio. Los comerciantes, reiteramos, tuvieron que ponerse buen rescaldo. Claro, consternada, nada más. De todas maneras, uno tiene hijos también, nada más. Más seguridad y para nosotros los padres también más controlada en casa. Hay que controlarlos y ver con quién se juntan, porque todo puede pasar. Ahorita estamos que nadie está seguro en los lugares de trabajo, peormente en la calle. Cuidado mucho a los chicos, nada más. Sí, seguridad para todos, a la ciudad. Este es un lugar céntrico, este es un lugar en donde se han perpetrado por un sinnúmero, como decimos, de robos, asaltos. Y es por eso que se puso esta carpa, para tratar de que la delincuencia se amedrente. Lamentablemente, como ustedes pueden ver, los señores, los señores de la gente no se encuentran en lo que es el centro sur de la ciudad, porque aquí se sale a la avenida 25 de Julio, por acá se va el Cristo del Consuelo, por acá atrás se van las Malvinas. Es un lugar en donde, obviamente, la situación siempre se presenta con hechos violentos, hechos delictivos, que preocupan también a los moradores de aquí, a los señores que se encuentran, que normalmente se reúnen. Ellos son de aquí del barrio y están sorprendidos por la manera violenta en que se dieron los hechos. En todo caso, la policía ya recogió indicios balísticos, el arma con el que atacaron a las personas fue fusil, ya está prácticamente eso comprobado. Las personas que duermen aquí, en esos plásticos que ustedes ven allá, se salvaron de milagro, dicen los moradores, pues alcanzaron a correr en el momento que escucharon los disparos y pudieron salvar sus vidas. Así que en este parque infantil, acá de las Acacias, nuevamente el temor se apodera de las personas que viven en este sitio y que le queda el sabor amargo por lo que ha ocurrido. Personas desconocidas atacaron con fusil y le quitaron la vida a dos víctimas.